Bueno, en el programa pasado les presenté un caso de una supuesta, y digo supuesta porque yo no la conozco, HP que se llama Susana. Esta mujer que ustedes ven en pantalla, Susana Horta Álvarez, puse un audio que nos mandaron directamente desde el aeropuerto porque los trabajadores donde ella había sido jefa estaban muy molestos porque después de ser HP, después de joderle la vida a unas cuantas personas, bueno, la muchacha, mediante un patrocinio, se había ido para los Estados Unidos de América. Esta es la directora de la Terminal 3, tremenda perra chivatona de las 70, desde ahí, bueno, ahí le ves su solapincito verde de las 70. Muchos trabajadores que se quedaron allá están súper indignados porque la dejaron salir gracias al programa del parón, y entonces se fue por matanza porque los de las terminales de La Habana no la vieron, no la reconocieron. Párami, párami. Es decir, a resumidas cuentas, estaba escapando de la dictadura de los Castro y dicen las personas que trabajan ahí que se fue por el aeropuerto, me imagino que hayan tenido acceso al sistema, se fueron por el aeropuerto de Matanzas, de Varadero específicamente, según nos cuentan. ¿Ok? Bueno, resulta que esta muchacha, yo dije, saqué la información, como todo lo hago, ahí está la información, espero la reacción para después sacar más información, y resulta que casualmente nos escribe a nosotros, no nos escribe ella, Susana no nos escribe, nos escribe otra persona, que creo yo, fíjense cómo les digo, creo yo que es la patrocinadora de Susana. Sí, la mujer que trabajó en el aeropuerto, la mujer, y ahora vamos a ver más detalles de todo lo que hacía en ese lugar. Bueno, me escribe y me manda unos audios, lo mínimo que dijo fue cagarte mi madre, lo más bajito. Cuando yo denuncio a alguien y de pronto me sale otra persona por el otro lugar, respondiéndome por ese alguien, esto me huele extraño, aquí hay cosas que ocultar, ¿verdad? Le voy a camuflajear la voz y todo esto, porque vamos a hacer un seguimiento de todo esto, porque la muchacha después me bloqueó, pero ya tenemos el teléfono de ella, el nombre de ella, donde trabaja, su marido es hasta del ejército, y entonces parece que se dieron cuenta, dijeron, coño, pero ¿qué hacemos nosotros patrocinando una mujer así? No nos cuadra. Y armaron tremendo revolico ahí, para que ustedes vean que esta gente está metida en todos los lugares. Bueno, vamos a escuchar en nuestro programa, complaciéndola a ella, a la, creo yo, patrocinadora de esta directora del aeropuerto. Sí, buenas noches, mira, te estoy llamando, nunca he visto tu canal, de verdad no tengo tiempo para eso, no sé quién eres, ahora es que me entero de lo que haces, me enviaron el comentario que acabas de hacer de Susana Horta Álvarez, la directora de la Terminal 3, José Martí de Cuba, y te voy a decir algo, de esa información que tú recibiste y que sin averiguar pusiste en tu canal hablando horrores de Susana Horta Álvarez, te voy a decir que es una información falsa. Susana Horta sí era la directora de la Terminal 3. A ver, espera, espera, espera. A mí me encanta todo esto, porque esta persona empieza, oye, esa información es falsa, pero bueno, sí era la directora de, 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 ¿cómo se llama? De la Terminal 3, ¿eh? Yo no tengo nada que ocultar. A todas las personas que yo hablo en este canal, las puertas de este canal están abiertas. Vengan aquí y díganme la verdad en mi cara. Mira, se lo he dicho un millón de veces, ninguno me ha escrito, ninguno ha venido. Ah, ¿tú sabes por qué? Porque hay mucha caca por debajo, mucha, y yo suelto la mitad. Y cuando ellos se atreven a venir, si alguna vez se atreven, ¡pam!, le suelto la otra mitad. Y ahora, ¿qué vas a decir en público? Delante de miles de personas, como siempre lo hacemos aquí, ¿qué vas a decir en público? Vamos a seguir. Pero lejos de ser todo lo que tú dijiste en tu canal de YouTube, que todavía no entiendo por qué hay personas que ven eso, era una persona muy... Ay, coño, te dice que todavía no hay personas que ven eso. Mira, mi amiga, estás exultando a más de 1.400 personas que están viendo en vivo, después somos más, después lo ven en retransmisión y todo eso. Estás diciendo que las personas que lo ven en vivo son tontos. Escríbanle ahí, por favor, en el chat unos mensajitos a nuestra patrocinadora favorita que lo acaba de ofender a 1.400. Porque mira, mi vida, si 1.400 personas van para el frente, fíjense lo que te digo, al frente de tu casa, ¿eh? Muchas personas, ¿eh? Pero no, no te quiero hacer la vida un yogur, ni al frente de tu trabajo, ni nada de eso, por favor. Pero no insultes al público que ve este programa, que sabe muy bien y sabe que nosotros hablamos con las pruebas delante. Y yo no lo dije, lo dijo alguien del trabajador de la Terminal 3 del aeropuerto, José Martí. Y yo deduzco y saco mi propia opinión de que para que una persona sea directora de un aeropuerto, escuchen bien, tiene que ser una persona de confianza. Para que una persona esté ahí no es por tu inteligencia y tu capacidad. Lo primero que tú tienes que hacer es el Partido Comunista de Cuba. Eso me juego la vida yo. Ser de confianza, porque usted tiene acceso a cámaras, a información, a aduana, a comida. Usted tiene que ser una persona, vaya, tiene que ser una persona más comunista que Raúl Castro. Creo yo, yo nunca he visto, no, la directora de, 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 ¿cómo se llama? Del aeropuerto internacional, José Martí, es una opositora. No nos engañen, por favor, no nos engañen. Vamos a seguir escuchando a esta mujer que, que, que habla una cantidad de basura ahí, miren ustedes. Muy honesta, decente, y si tenía la posición de ser directora de la Terminal 3, fue porque se lo ganó a pulso. Por su trabajo, por su dedicación y no precisamente, y por su inteligencia. Cosa que dudo que tú tengas, porque crees que es los chismes que te mandan de Cuba, o te mandan de otro sitio, de Miami o de sabrá Dios dónde. Susana Horta llegó a ese puesto por su inteligencia, es ingeniera, graduada de la Universidad de La Habana, y llegó ahí por su inteligencia, por su esfuerzo, dedicación, y por ser una mujer trabajadora. Lejos de ser una chivata, como tú dijiste, y una HP. HP es quien te dio a ti la información. Y no sé cómo tú caes en las redes siendo, supuestamente, un hombre tan inteligente. No, eh, 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 eh. Un momento ahí, un momento, ahí, ahí. Inteligente, eh, yo te digo que yo tengo que ver aquí. 40 libras, y aquí, allá, y es mi papaya de 40 libras. Diosa, tranquilo. Yo nunca he dicho que soy inteligente, yo nunca he dicho que soy nada, 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 nada. Yo soy una persona que prende una cámara aquí, tengo cierto olfato para poder buscar información, y cuando me mandan algo, me meto y busco, y se las muestro a ustedes, y esa es la diferencia de este canal quizás con otros, porque yo busco información. Yo voy más allá de las cosas y encuentro a las personas. Fíjate que a veces las personas de Cuba me mandan información, y yo le digo, es esta persona, para corroborar, y me dice, sí. Y dice, ¿cómo lo encontraste? Y yo, tranquilo, que nosotros tenemos las cosas. Bueno, ese soy yo, yo no he dicho que soy inteligente, yo no sé ni qué nivel de inteligencia puedo tener yo. Pero vamos a seguir escuchando a esta muchacha, que dicho sea de paso, te estamos investigando para ver de dónde sale todo esto. Vamos a seguir escuchando. Caen las redes de personas que te hacen llamadas telefónicas cuando tú sabes bien que lo están haciendo por destruirle la vida. ¿Sabes por qué se fue Susana Horta Álvarez del país? Y by the way, no se fue por matanzas. Fíjate si eres tan estúpido que crees todas las informaciones que te dan. No se fue por matanzas, no te voy a decir por dónde se fue. No se fue por la Terminal 3, no presidencia. Claro, no se fue por la Terminal 3, ¿eh? Eso sí estaba bien. Me dijeron, ahí dijeron por matanzas, yo no sé. Pero por la Terminal 3 no se fue, ¿eh? Una trabajadora que la querían todos los trabajadores. ¿Por qué no se fue por la Terminal 3? No se vayan de ahí, caballero, que después vamos a tener la respuesta de una trabajadora de la Terminal 3 que le manda a esta persona. No se pierdan esto, porque esto va a chuparse los dedos. Yo estoy en el medio, yo estoy en el medio mirando e investigando y tratando de sacar toda la mayor cantidad de información que puedo que ya tenemos de esta persona. Yo les digo, cuando a esta gente ven la foto de ellos rondando en las redes sociales, es cuando se ponen nerviosos. Precisamente porque la odiaran, se fue por otro sitio y no se fue por la Terminal 3 precisamente para que no la retuvieran. Susana Horta Álvarez nunca le dañó la vida a nadie, nunca chivateó a nadie. Y siempre estaba punta, le dañó la vida a nadie. ¡Tan estúpido! Vamos a ver, porque dice que aparentemente la directora del aeropuerto se fue, se fugó de Cuba, digo yo, y no quería que la retuvieran. Quiere decir que se escapó de la dictadura de los casos. Vamos a escucharlo entre todos aquí porque se me pasó esa parte. Miren esto. Que crees, todas las informaciones que te dan, no se fue por Matanzas, no te voy a decir por dónde se fue, no se fue por la Terminal 3, no precisamente porque la odiaran, se fue por otro sitio y no se fue por la Terminal 3 precisamente para que no la retuvieran. Susana Horta Álvarez nunca le dañó la vida a nadie, nunca chivateó a nadie. Y siempre estaba tratando de mejorar la situación allí, situación que siempre a ella le ponían difícil. Tú no tienes idea del por qué ella se fue de Cuba, para que seas tan anormal y estés hablando de ella sin saber nada, para que te estés dejando de llevar por gente que te llaman, que Bailo Boy fue solamente una persona a la que escuchamos, que posiblemente llamó de Cuba para darte el chisme, para destruirle la vida a Susana Horta Álvarez. ¿Por qué? Por la envidia. Y personas como ustedes, como quién sé yo, otra gente en Miami que se pasan la vida hablando mierda, porque eso es lo único que hacen. Hablar mierda. Niña, pero... Pero niña, si no fue contigo. ¿Por qué te pones así? No fue contigo. ¿Por qué te pones así? Eso me huele a mí, sinceramente. Yo no sé ustedes, escríbanmelo ahí en el chat. Si no fue con ella, ¿por qué se pone así? Ay, ¿estará ocultando algo esta mujer misteriosa que estamos investigando ahora mismo? Habría que ver. Vamos a seguir escuchando. Y buscarse el dinero a costilla de la ignorancia de la gente de este pueblo. Entonces, ¿sabes una cosa, mi niño? Mira, antes de tú hablar toda la basura que tú hablas de otro ser humano que tú ni siquiera conoces, infórmate quiénes son las personas, qué fue lo que hicieron. No estás hablando basura, de que hay fotografías que robaban y le quitaban las cosas a la gente en la terminal 3. Espera, espera, espera. Dice esta mujer que es mentira de que le quitan cosas a la gente en la terminal 3. Caballero, por favor, díganme si alguno de ustedes alguna vez en la terminal 3, ahí en el chat, escríbeme ahí o escríbanme a nuestro WhatsApp. Escriban a nuestro WhatsApp si por alguna casualidad a usted alguna vez le quitaron algo en la terminal 3 de José Martín. Díganmelo ustedes. Todo esto era, escúcheme bien, todo esto era, porque tengo más audio sobre esto, de cómo el DTI, la directora, el del partido y todo el mundo, todo lo que se robaran, todas las propinas, todo el dinero que se hiciera en el aeropuerto tenían que dividirse entre todas estas personas. Dime tú. Yo me quedo loco con todo esto. Mira, todo eso es mentira. Te llamaron y te dieron el chisme, porque sencillamente tienen envidia que la directora de la terminal 3 voló toda seguridad posible y se largó de ese maldito país. Que la directora de la terminal 3 violó toda la seguridad de ese país y se marchó. Tú me estás diciendo a mí que esta mujer, sabiendo los protocolos del aeropuerto, que esta mujer que ustedes ven aquí, sabiendo cómo se manejan los aeropuertos, moviendo alguna mecánica y quizás, solamente quizás, con alguna complicidad de otras personas en otros aeropuertos, violó algo. Eso fue lo que tú me trataste de decir. Dijo yo, eso es lo que me estás tratando de decir tú. Bueno, yo espero que esta mujer no vire más para allá. Si la pincho un poquitito más, me da el nombre de todos los agentes de seguridad de ahí del aeropuerto. Infórmate. Y si tuviste los cojones de poner esto en tu programa de YouTube, ahora tengo que tenerlos también para poner mi comunicación hacia ti también en tu programa de YouTube. Ahí está. Mira, lo estoy haciendo por ti. Tú me lo pediste. Tú dijiste si yo tenía, yo no tengo cojones, yo tengo unos huevitos chiquiticos que se me ponen más chiquiticos con el frío que hay aquí ahora. Pero ahí está. Tú no querías que yo lo pusiera. Aquí está, te lo estoy poniendo. Y te estoy protegiendo porque no quiero, que voy a averiguar bien antes de meterte el sablazo. Ese es uno de tantos audios que me mandó esta mujer que está por acá. Pero yo al ver eso le dije, le mandé, entonces le dije a mi agente que está infiltrada en la terminal 3 y le dije, por favor, ¿me podías escribir un audio ahí porque esta persona mire lo que está diciendo? Y esto fue lo que me escribió la agente de nosotros ahí en la terminal 3. Así que vamos a verlo aquí entre todos, exclusivo de nuestro programa de canal de YouTube. Aquí les va toda la información. La audio lleva más de 30 años en Estados Unidos, no sabe ni de la mesa a la mitad. Y no ha tenido que sufrir en carne propia como hemos sufrido nosotros en esa mierda de aeropuerto que por, mira, trabajadores de limpieza aeronave por llevarse cuatro yogurcitos y cuatro pancitos que no son robados, son de la basura porque los botan. Y es muy duro llegar a tu casa y que tus hijos te digan, tengo hambre y tú hablas botado, chogur, pan, esto, y se lo meten en los huevos para sacarlo y por eso te sancionan y te tienen dos años chapeándolas afuera del aeropuerto como para que te vayas y te hacen un juicio laboral y te abochornan alante de todo el mundo. Eso hacen ese tipo de personas. Esa come pinga, ahí no saben ni de la mesa a la mitad, lo que es pasar vergüenza por cuatro botecitos de yogur y cuatro pancitos, que eso, a nadie le va a pasar nada por eso. Ah, tú dices, estás sacando un contenedor de cosas para revender, que nadie saca un contenedor, todo el mundo saca unas habitas para vender, para tener su dinero y para comer, bueno, no está establecido pero por cuatro pancitos tú me vas a hacer un juicio laboral en un teatro delante de todo el mundo y me vas a bochornar. Eso es mentira, eso se lo han hecho compañeros míos de trabajo. Te encueran, te encueran, te hacen hacer una cuclilla en tu mismo centro de trabajo, te encueran, te hacen hacer una cuclilla como si estuvieras en la prisión, te hacen de todo, que a mí nadie, a mí nadie me diga a mí lo que es ese lugar ahí y lo que son esas personas y esa mujer lo sabe cuando vas a hablar con ella y le vas a explicar tu problema te empiezas a hablar como mismo te habla Díaz-Canel fríamente, descaradamente, calculadoramente y te da unas respuestas que tú lo que quieres es matarla, ponerla por el cuello pero después la... Pero, 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 vamos a ver ahora la mujer que nos escribió era una doctora, ¿ok? que me retó dos veces y yo puse el video le mandé los audios ella me retó vamos a ver ahora Susana según esta trabajadora cómo era que vivía allá, ¿verdad? cómo era el negocio que había detrás de todo eso escúchenla ustedes mismos ahí y saque usted sus propias conclusiones por favor pues, como sale en su carro como su carro entra a los almacenes que están en los últimos del aeropuerto y te dan jamón queso blister de refresco y tú por cuatro y dos dulcitos y cuatro pancitos te hacen un juicio laboral y te hacen un beso indecoroso y no sé cuántas pingas y si te dejan te hacen hasta un alto repudio para la pinga pero nada ahí está un aplauso ahí para esa valiente cubana que nos manda todo esto directamente desde Cuba sí la muchacha que creo yo que es la patrocinadora la muchacha que creo yo que fue la que puso el dinero para traer a Susana y que ha puesto a todo esto y quizás quizás solamente quizás ve que se le puede afectar porque si hay un juicio si la llevan todo eso lo tiene que pagar la patrocinadora para que ustedes vean esta muchacha que ustedes están viendo aquí esta mujer ya mayor que según esta trabajadora de ahí una de las pocas supuestamente que la odia dice que ve cómo pasa con el carro con jamón y queso y todo esto cómo lo hacen hacer cuclilla como si estuvieras en una prisión juicios laborales te castigan te hacen de todo dentro del aeropuerto bueno aparentemente era ella muy querida pero no se fue por la terminal 3 porque estaba violando atención FBI Homeland Security seguridad del estado y todo el mundo esta mujer aparentemente según la patrocinadora creo yo que una patrocinadora estaba violando todos los protocolos de seguridad de la dictadura de los castos dime tú yo te digo a ti que mejor no mejor no lo hubiera defendido mejor se hubiera quedado callado bueno así están las cosas dentro de la isla de Cuba así van las cosas con todo esto todo el esbirro que se vaya como mínimo su cara va a rodar por todas las redes sociales ústele a quien le guste y pesele a quien le pese le guste así lo no Gracias.